Ya sabes que cocinar para esta navidad, aquí te dejo esta idea. Vamos a agregar una taza de jugo de naranja natural, miren yo ya lo tengo aquí en el recipiente y voy a agregar también el jugo de las piñas en almíbar, todo el juguito se lo vamos a echar también. Yo lo puse aquí en esta taza, entonces lo vamos a poner y las piñas las vamos a reservar porque las vamos a utilizar al final. Ahora agregamos el almíbar de las cerezas, todo también, le agregamos media taza de miel de abeja, agregamos media taza de azúcar morena y la vamos mezclando. Agregamos una pizca de canela, una pizca de nuez moscada, le agregamos pimienta molida y mezclamos. Mezclamos muy bien hasta que se incorporen bien bien todos los ingredientes. Ahora con la mezcla que hicimos vamos a marinar el jamón. Ok, entonces vamos a irle poniendo entre las rebanadas del jamón el gravy para que se marine bien, todo completito. Le estuve buscando a ver cuántas libras eran pero no le encontré, pero lo que va a durar van a ser de dos horas y media a tres horas en el horno. Pero antes de meterlo al horno lo vamos a dejar marinar mínimo por dos horas. Pasadas las dos horas vamos a empezar a decorarlo, le vamos a poner una piña así redonda y una cereza en medio, nos vamos a ayudar con unos palillos y así sucesivamente hasta que terminemos todo el jamón. Listo, miren ya terminamos de ponerle la piña y las cerezas, ahora vamos a ponerle clavos de olor, aquí ya va a depender del gusto de cada quien. Lo tapamos y ahora lo vamos a meter al horno a 300 grados Fahrenheit por durante dos horas y media. Cuando haya pasado una hora lo vamos a destapar para echarle más caldito y no se nos vaya a resecar. Ok hermosas, ya pasó una hora, entonces lo que vamos a estar haciendo cada media hora vamos a estarlo abriendo y le vamos a estar poniendo el caldito sobre el jamón. Y aquí yo ya lo voy a dejar abierto por otra hora más. Ya pasó otra media hora y vamos a volverle a poner el caldito. Listo, ya quedó. Aquí pues ya si ustedes lo quieren más doradito lo pueden dejar más tiempo, para mi gusto así quedó perfecto. También lo pueden acompañar con un espagueti, con un puré de papa y sabe súper súper rico amigas. Miren ya tengo listo la cena para este día de Navidad. Espero les haya gustado este video, si es así regálame tu like, compártelo con tus amigos y suscríbete a mi canal para ver más recetas como esta. Nos vemos en un próximo video. Aquí entra huevones y la que aburre, por eso no jala esto. Cuando ya vienes, eres una guerrera, tu cuerpo me enseñó. Le dijo modelo y le dije, jeje, jeje, tiktoker.